Papa Francisco, Angelus, 28 de febrero de 2016 La paciencia de Dios nos espera Queridos hermanos y hermanas, cada día lamentablemente las crónicas presentan malas noticias Homicidios, accidentes, catástrofes En el pasaje evangélico de hoy, Jesús se refiere a dos hechos trágicos Que en ese tiempo habían suscitado gran impacto Una represión cruenta realizada por los soldados romanos en el templo Y el derrumbe de la torre de Siloé en Jerusalén Había causado 18 víctimas Lucas 13, 1-5 Jesús conoce la mentalidad supersticiosa de su auditorio Y sabe que ellos interpretan de modo equivocado ese tipo de hechos En efecto, piensan que si esos hombres murieron cruelmente Es signo de que Dios los castigó por alguna culpa grave que habían cometido O sea, se lo merecían Y en cambio, el hecho de salvarse de la desgracia Equivalía a sentirse sin falta Ellos se lo merecían Y yo no tengo faltas Jesús rechaza completamente esta visión Porque Dios no permite las tragedias para castigar las culpas Y afirma que esas pobres víctimas No eran de ninguna manera peores que las demás Más bien, él invita a sacar de estos hechos dolorosos Una advertencia referida a todos Porque todos somos pecadores En efecto, así lo dice a quienes lo habían interrogado Si no se convierten, todos perecerán del mismo modo Bien hoy, ante ciertas desgracias y lutos Podemos ser tentados de descargar la responsabilidad sobre las víctimas O, es más, sobre Dios mismos Pero el Evangelio nos invita a reflexionar ¿Qué idea nos hemos hecho de Dios? ¿Estamos convencidos de que Dios es así? ¿O no se trata de una proyección nuestra De un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza? Jesús, al contrario Nos llama a cambiar el corazón A hacer un cambio radical en el camino de nuestra vida Abandonando las componendas con el mal Y esto lo hacemos todos Las componendas con el mal Las hipocresías Creo que casi todos tenemos al menos Un trocito de hipocresía Para emprender con firmeza El camino del Evangelio Pero, he aquí de nuevo la tentación de justificarnos ¿De qué cosa deberíamos convertirnos? Considerándolo bien ¿No somos buena gente? ¿Cuántas veces hemos pensado esto? Pero, considerándolo bien Yo soy de los buenos Soy de las buenas No es así No somos de los creyentes Incluso bastante practicantes Y así creemos que estamos justificados Lamentablemente Cada uno de nosotros Se parece mucho A un árbol Que durante años Ha dado múltiples pruebas de su esterilidad Pero afortunadamente Jesús se parece a ese campesino Que con una paciencia sin límites Obtiene una vez más Una prórroga Para la higuera infecunda Déjala por este año todavía Dijo el dueño Por si da fruto En adelante Un año de gracia El tiempo del ministerio de Cristo El tiempo de la iglesia Antes de su retorno glorioso El tiempo de nuestra vida Marcado por un cierto número de cuaresma Que se nos ofrecen Como ocasiones de revisión Y de salvación El tiempo de un año jubilar La invencible paciencia de Jesús ¿Han pensado en la paciencia de Dios? ¿Han pensado también en su ostinada preocupación Por los pecadores? ¿Cómo es que aún vivimos con impaciencia En relación a nosotros mismos? Nunca es demasiado tarde para convertirse Nunca El último momento La paciencia de Dios nos espera Recuerden esa pequeña historia De Santa Teresa del niño Jesús Cuando rezaba Por el hombre condenado a muerte Un criminal Que no quería recibir el consuelo de la iglesia Rechazaba al sacerdote No lo quería Quería morir así Y ella en el convento rezaba Cuando ese hombre estaba allí Precisamente en el momento de ser asesinado Se dirige al sacerdote Al crucifijo Y lo besa La paciencia de Dios Y hace lo mismo también con nosotros Con todos nosotros ¿Cuántas veces nosotros no lo sabemos? Lo sabremos en el cielo ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí? Ahí A punto de caer Y el Señor nos salva Salva porque tiene una gran paciencia con nosotros Y hasta es su misericordia Nunca es tarde para convertirnos Pero es urgente Es ahora Comencemos hoy Que la Virgen María nos sostenga Que podamos abrir el corazón a la gracia de Dios A su misericordia Nos ayude A nunca juzgar a los demás Sino a dejarnos Provocar por las desgracias De cada día Para hacer un serio examen de conciencia Y a repetirnos Foné boontos Una voz grita En nombre del equipo Que conforma Una voz grita Te damos las gracias Por ver nuestros videos Ya que de esta forma Nos ayudas En nuestra misión Evangelizadora A través de las redes sociales Si quieres ampliar Tu colaboración Y no estás suscrito A nuestro canal Suscríbete Da a la campanita De notificaciones Regálanos Un me gusta Comparte con tus amigos Y si deseas Síguenos En nuestras redes sociales Y si está a tu alcance Ayúdanos En nuestra labor caritativa mensual Puedes hacerlo A través de Paypal Por el correo Una voz grita Una voz grita Arroba Gmail Punto com O contactarnos A través de este correo Para ofrecerte Otros medios Por los cuales Por los cuales Y si no te安en Por los cuales He matado Abro No te No te No te No te No te Gracias por ver el video